Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Alien Stranded, ¿alguien? Stranded de vivienda, ¿qué tal gente? ¿Cómo estamos? Seguimos avanzando por supuesto en el día de hoy, poquito a poco, vamos haciéndolo todo Por cierto, espérate voy a escutar la preview, porque esto si no es un desastre y va como un pelín del rendimiento así, justito Perfecto, estamos el otro día, estamos investigando las seticas estas, estamos por aquí atrás, ¿vale? Con este investigando las setas, tenemos a Grayson plantando con cártel, lo cual le gusta un montón Pero Grayson es muy bueno construyendo, aunque mejora construyendo madera, da un poquito igual, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta Y lo suyo sería, creo que hacer ya, podemos ir haciendo en producción la mesa de trabajo, ¿verdad? No, el cuco es tobe, vale, hay que hacer todavía, vale, ya Cortar árboles, research, esto, tenemos que hacer un research importante, que es el de convertir la madera en palitos Lo primero, construction basics, es que no estoy muy seguro, ¿sabes? Vamos a tardar un montón de tiempo, tío, mientras hacemos esto, se pueden ir fabricando estas cositas, ¿eh? Aquí y aquí, vale Sí, porque mientras vamos construyendo, se puede ir difundiendo el metal, lo cargas y se tarda un montón de tiempo en hacerse, ¿vale? Cárter aquí plantando, perfecto, estamos con el tema del grano Muy bien, primos, que además lo decimos en dos huequecitos, porque la fertilidad era un poco regulera Pero bueno, con esto creo que podemos ir tirando un tiempo, ¿eh? De raciones, ¿qué tal andamos? Por cierto, estamos en 45, 4 cocinadas y 41, vale Bien, va a observar el cactus grayson, perfecto, me parece bien Estabas investigando, estamos como intentando, oh, el green grass, ya lo vimos Y esto hemos sacado a 74 de tela, ni tan mal Vale, Cárter va a sacar más cositas, ¿eh? El cactus con ramas, uh, desafortunadamente, este cactus con ramas no es comestible Ajá De todas formas, su, tiene un jugo, uh, ligeramente venenoso Que tiene medicinas, o sea, propiedades medicinales Esto no han cambiado, antes damos unas flores amarillas, ¿eh? Cactus slime, perfecto, se puede convertir en antibiótico, genial, más formas de conseguir antibióticos Voy a ir a la pequeña tormenta de arena, hostia pequeña, la luna, tú, flipas, ¿eh? Tragada No hay necesidad de ir corriendo, pero tampoco quiero ir como, quiero ir bajo control, ¿vale? Aunque tengamos velocidad acelerada, que estemos bajo control, no que vayamos a esa automata Fue líquido 75, grisos, estamos investigando aquello Podemos hacer una granja de, ah, vale, este es el que han cambiado Ah, perfecto, vale, vale, vale Eh, sí, la han cambiado de todas formas, ¿eh? No me suena nada a esto, la verdad ¿Necesitamos cultivarlo? No Nivel psíquico 3 y hemos sacado 76 más de tela Está saliendo un montón de tela hoy de aquí, por lo que venga siendo, ¿eh? No, 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 no Oh, estaba hablando, parece que hay que quedarse perdidos para siempre No te preocupes, hombre, estamos ahí, vamos Vais a estar bien, ya te lo digo yo, ¿eh? Que yo vigilo Cocinando, salvajeando ¿Dónde va Grayson? Eso es, a comprobar las éticas de esta naranja A ver qué son Tú lo debamos, entre uno y otro lo vamos descubriendo todo ¿Qué tal? Simón se está arrancando los pies Simón, cuéntame un momento Intelecto y talas También intelecto ¿Hay más cosas para observar, por ejemplo? No ¿Esto lo observamos también? Sí Observamos todo lo observable, en principio Todo lo que voy a hacer, quita de casa, sí, desde luego Una piedra, esto es para mirarnos, para observar nada Esto tampoco, esto era el aloe, que ya lo observamos Esto, por ejemplo, esto es lo que nos da el silicio Que todavía no vamos a utilizar, pero en el futuro a la falta, ¿vale? Oh, no está de acuerdo con la teoría de Simón sobre el accidente Bueno Sintéticos, hemos encontrado sintéticos Genial Bueno, pues eso que nos vamos llevando poquito a poco Estamos bien todavía por una cosa, ¿vale? Que es el tema este de... Lo tenemos por aquí La determinación del superviviente Un día y ocho horas Bueno, hemos celebrado Estamos felices porque estamos ahí todavía En un impasse Están como superhéroes happy Ya empezaron a sufrir dentro de poquito tiempo, ya veréis Aquí tenemos basura metálica Cártel sigue cocinando por la noche Bien, Cártel haces de todo, primo, ¿eh? Eres el más útil Ya cuédetelo Tenemos una pistola láser Que no nos hace falta Podemos los railguns en todo el mundo Que quizá la pistola láser dispara más rápido Pero es que esto va a ser más potente Yo creo que un tier de arma más gordo Siempre va a ser buena cosa No hay por qué volver a un tier anterior Tiempo acelerado Menos 5 graditos Si no sufrimos de hipotermia va a faltar poco Pero, en fin, por ahora es lo que tiene ¿Quién minaría todo esto? Porque ir reuniendo piedras no sería ninguna tontería, ¿eh? Minería ¿Quién lo haría? Talas Talas es muy bueno investigando Ya, pues prefiero casi que minestí Antes que seguir investigando movidas, ¿sabes? Porque será por piedras Todas las que hay que sacar de piedras Mira Vamos a ir Vamos, tontes de campado Esto es una barbaridad, ¿eh? Glitter cap Vale, perfecto Nunca he visto setas como estas antes Así que les ha dado el nombre tan original como Cabecitas brillantes Son un poco venenosas Pero pierden la mayoría de su toxicidad Cuando maduran y empiezan a brillar Pienso que serían un buen sustituto De los vegetales Ajá Si se recogen y se cocinan Cuando están completamente maduros De todas formas Siguen siendo ligeramente venenosos Y se consumen crudos Lo más importante Parecen tener algún tipo de propiedad medicinal Y podrían ser sembradas Could be ground to make Sí, básicamente para hacer un bálsamo curativo Bien, perfecto No solo eso Nos dan esto Que son las cositas estas Que las puedes poner y dan luz Low food supply Cuatro días Ya Eso vamos a intentar ver el tema Miramos súper rápido Está bien Aquí vamos haciendo el research Mientras tanto Lo cual es genial Empezamos a convertir ya Ahora mismo escombros metálicos En palitos En turulillos Grayson va a comer No, no, no Low food supply ¿Tan, tan low es el tema? 35 raciones ¿Dean para cuatro días solo? Somos cuatro Comemos dos veces al día Son ocho Por cuatro son treinta y dos Sí, estamos ahí Estamos ahí Hemos investigado esto Perfecto ¿Verdad? 97% Me cago en ros Simón ¿Dónde vas? Vas a la tomata de 20 Que no me el favor Vamos a dejar esto para luego Es que esto no nos hace falta ahora ¿Sabes? Es, ya lo tienes Eres una bestia Vamos a poner esto aquí Para ir fundiendo Escombros metálicos Poco y tampoco ¿Vale? Sí Hay palitos Hay palitos Bien Pues esto para construirlo Cuanto antes ¿Qué vas a hacer tú Grayson En todo esto? Cuéntamelo A ver Lo vemos aquí, ¿verdad? De hecho, como ven aquí Transportando uno de comida Vale Construyendo el horno Ahí te he visto, primón Muy bien, tío Listo Vale Minar No, no Porque lo siguiente es Hacer hasta tener ¿Cuánto? Pues un poco Hasta tener ¿20? ¿25? 30, por ejemplo Es una buena cifra Grayson Carga el horno En el favor Ahí estamos Ahí investigamos el resto de cosas Perfecto Ahora empezamos a hacer la casa Pero todo rápido Sí, estamos en un buen descampado ¿Vendrán animales a comerse nuestros huertos? ¿Deberíamos aparcar el huerto dentro de la zona de la casa? Vamos a empezar a plantear una estructura por aquí Luego vamos viendo No me quiero cargar todas estas plantas Porque se pueden farmear súper fácil No hay que sembrarlas Vale Espacio de almacenaje insuficiente No hay problema Mientras tengamos el material minado Es que no hay problema Que también te digo una cosa Costaría muy poquito En granjas que tenemos El leader cap Perfecto Hacer una pequeña zona de almacenaje Así en el suelo Un stockpile aquí Detrás de la anchitud Por ejemplo Esto lo configuramos Para guardar material de construcción El que venga siendo Así van trayendo las cositas Poco a poco Se está fundiendo esto Es lento como el carajo Pero bueno 40% Poquito a poco No hay problema ¿Qué nos da esto? Posibilidades Tenemos nuevas Almacenajes Nada Muebles Las camas Claro El fire place También Para calentar la zona Esto es para secar carne El workbench En cuanto En cuanto consigamos minar Vamos a poder hacer el workbench Ya Esto va a ser interesante también No va a tardar mucho Estamos a un 70% Enseguida se hace Simon sigue investigando El resto están ahí minando Como locos 845 de piedra Mola porque se contabiliza Todo el del mapa Aunque no estén nuestras reservas Pero es como que está a nuestro alcance Ya está listo para ser recogido Esto va a crecer todo ¿Está sembrado por completo? Sí Apenas se ve Pero está sembrado todo No, no No estoy seguro No estoy seguro Creo que sí, ¿verdad? O sea, ¿no siempre se ven? ¿Se siembra y luego se ve Cuando empiezan a crecer Poquito a poco? No tengo muy claro Bien Deberemos empezar a recoger Algo de comida Por ejemplo El agave El agave Los cactus Los cactus Los cactus Aquellos, sí ¿Estos se pueden cosechar? Sí Pero vamos a quedar sin comida Vale Tenemos el metal Perfecto Perfecto Estamos investigando El tema de las construcciones básicas Y con eso empezamos a hacer Una casa de piedra Y esto va a ser otra historia No, 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 no Vamos a poner órdenes Harvest Harvest Mira ¿Me harvestas esto? ¿Qué he puesto ahí, por cierto? Esto de aquí no lo quiero Greengrass A ver Hombre, si te pones Sí que lo quiero Fíjate Sí, cosechame todo lo que No, no hay mucho Vale Y aquí, ¿qué tal? Tenemos todo este agave Que no es poco Bueno, todo esto para ser cosechado Y traerlo para casa Enseguida lo empezamos a guardar En otro sitio Y ya está Y aquí hay un pelín de madera No es mucho Oh, cuidado Hola Ostras, espérate que la cebra esta Es una especie de cebra dromedario Le va persiguiendo el otro Para matarlo Estos son depredadores Pero por suerte no nos atacan a nosotros Van como haciendo sus cosas por el mundo No lo sé No lo sé Por ahora no nos hacen nada Con lo cual aguantaremos Y ya está Grison trayendo la flor de agave Perfecto Podemos cocinarla Aquí tenemos una receta como tal No Quick Recipes Sopa vegetariana Sí, hasta tener cuantas Yo creo que cuatro es un buen número No vale la pena stackear muchos más Vamos a dormir con todos Se molestan Algunos tienen frío Algunos se han ido a dormir sin comer Pero tienen todavía la terminación del superviviente Con lo cual van a aguantar Aquí es cierto que si nos quedamos sin luz para investigar Cuesta un montón más Pero bueno Como investigan de día no hay problema Carter Hipotermia A eso lo arreglamos en dos patas Ya te lo prometo Todos a desayunar Bueno, salvo Grison Grison has comido, tío O vas a ir a lo loco Vale, todavía aguanta Zenó ayer y no tiene a ver todavía Bien está eso Vale, vamos a seguir investigando Simón Simon Simón Venga, Simón Vamos al lío Transportando Ah, va a hacer el Mira las sopas Oye, ni tan mal Y si cancelamos, tío Durante un tiempo esto de aquí Lo ponemos en pausa ¿Vale? Por guardar unas poquitas Carte tiene mucho frío Y tenemos la sopa vegetariana Como nuevo recurso Genial, tío Genial Eso no va a venir de lujo Bien Y ingredientes se van stackeando Poquito a poco 120, 150 De frutas de cactus Y grano 19 Ni tan mal, oye Ni tan mal El workbench Para hacer medicina Hombre, en medicina Tenemos 10 kits De primeros auxilios Tenemos dificultad normal ¿Vale? Veremos a ver qué taque recibimos No tengo ni idea Vamos a estar Las que tienes eso listo ya Un solito de agua No hay suficiente espacio De almacenaje Correcto 1300 de piedra A lo loco Vamos a hacer una casa enorme Vamos a empezar ahí A lo grande Que las habitaciones Para que tengan un buen O sea, para que le gusten De verdad Tienen que ser como gigantes En plan un 6x6 ¿Sabes? 36 metros cuadrados de habitaciones Como un piso pequeñito Construction basics Genial ¿Alguna cosa para poner más en cola? Tenemos esto El pararrayos No me da tanto miedo El tema del pararrayos Me da miedo esto O sea, me da Deberíamos tener esto seguro Antibióticos Sí Ya sufrimos un montón Con las infecciones La otra vez No me gustó nada aquello Ventilación Perfecto Buildings Rooms ¿De qué tal? ¿De qué cosa? De piedra 26 No son baratas Las malditas ¿Podemos subir y bajar esto Con la R y con la T? No, esto es para la dirección Floor level Z y X Podemos subirlo únicamente No podemos bajarlo Es verdad que he visto Algunas Vamos a ver si podemos hacerlo Como una zona defensiva Más guapa Porque he estado viendo Algunas curiosas ¿Cuánto gastamos? 1098 13 por 11 14 por 11 15 por 11 1250 Que haya lujo Sí, una caseta gigante Tío Eh Aquí nos quedamos sin material ya Me parece genial A construir eso A lo loco A ver si los tenemos bien coordinados Construyendo el suelo Carter Vale, Grayson también va a venir A construir el suelo Bien, a ver si consiguen hacerlo Más o menos rápidamente Estamos todos construyendo Oh, maravilloso, tío Nos ponemos las pilas en esto Simon sigue investigando Lo cual me gusta Porque tú, Simon, construyendo ¿Qué tal eras? Simon, nada, indiferente Y Dalas Bueno, algo sabe el hombre Se va a hacer muy rápido Somos mucha gente ¿Qué necesitamos? Evidentemente Pues una puerta, claro Y hacer unos muretes Voy a poner el tiempo ralentizado Para definir esto quizá primero Dos cuartitos No vamos a hacerlo del tamaño Que ellos quieren Porque es una Hida de olla Vamos a hacerlo de un tamaño Razonable Pero no un 6x6 Ya te lo digo Ni de coña O sea, no Por ejemplo Vamos a hacer un 3x4 A lo mejor 3x4 Me parece un tamaño Más que suficiente La verdad Vale Correcto Las hacemos todas Por cambiar un poquito El diseño A ver lo que te cuento Para no hacerlas todas Exactamente iguales Stoney 3 Si las hacemos desde aquí Podemos construirlo Luego del taco ¿Verdad? Creo que nos lo ha dejado Hacer así Ha sido bastante cómodo La verdad Lo que pasa es que Pillarle un poquito El truquillo Era desde aquí Hasta aquí Luego hasta allí Y luego para atrás Y nos queda huequecito Incluso para un cuarto más Maravilloso Las puertas de que material Eso es lo malo No tenemos madera Con lo cual Tendrán que ser de chapa Estas no Bueno De restos de metal Tienen un aislamiento De calor horrible Y esta Una no Bueno Es mala Pero no es horrible Algo es algo Vamos a ponerle La puertecita Por ejemplo Aquí La primera Y dentro de la casa Que no tengan aislamiento Ninguno O sea da igual Aislamiento El más pobre posible Mira Puerta 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 Y puerta No pasamos fresquito Aquí ni nada Rejilla sería buena cosa Porque sigue haciendo un frío Que te cagas El vent Flap 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 Y flap Y ventanas Tío Vale la pena también Pueden ser de restos de metal Me moló un montón Las pequeñitas estas Cuando las cierran Siguen tirando luz Las grandes no Por lo que sea Así que vamos a poner Ventanicas aquí 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 Y aquí también ¿Vale? Bien Perfecto Me he ido con los muros Para afuera Pues a lo mejor un poco Este igual nos sobra Sí Y este de aquí también nos sobra Cancelamelo Cancelamelo Vale eso es Que se pueden hacer Fortificaciones tipo Como se vendeis tú Y podemos hacer Terrenos elevados Porque podemos Y hacer como una especie De muralla Que no sea esta muralla Que nos daban ¿Sabéis? Sino una muralla Que sea una estructura Real Digámoslo así Digámoslo así Pedazo de comedor ¿Eh? Todo loco el tema Me gusta Sí Sí me gusta Me gusta ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Escaleras no hacen falta Ventanas para estas gentes Ventanas normales y corrientes Lo que pasa es que es un poco Molesto Porque es como cuando Las mantienes abiertas O cerradas Es como cuando las cierras No pasa la luz O sea no puedes cerrar El cristal Tienes que cerrarlo entero Creo que por eso precisamente Vamos a poner estas ventanas Que al cerrarlas Siguen dejando pasar la luz O por lo menos Visualmente Lo parece ¿Sabes? Se pasa que ahora son muy Son un poco Son un poco tabique Mira no me parece mal Sinceramente Va a parecer un barra con esto Aparece una celda Me gusta de hecho Fíjate Sí me gusta Aparece una celda A ver si nos deja luego Por ahí colocar edificios Simon sigue investigando Genial Estamos haciendo palitos De metal también Tenemos aquí fabricándose No esperando materiales ¿Por qué? Porque el delivery No es rápido O sea es el tema En delivery ¿Quién ponemos el handle? Simon Mira tú investigas Ponte a hacer esto también ¿Vale primo? Quizás un proyecto muy largo Si te reclutas de licencia ¿Qué haces? Ahí estamos Cargando el horno Bien Carte se da una vueltecita Comidas listas Cinco sopas vegetarianas Muy bien tío Muy bien Y va a faltar quizá Un pelín más de piedra Pues órdenes Minería Un poquitillo más de piedra Todo está de aquí No, no, no Podemos incluso cosechar Todo esto De hecho Quizás se pueden cosechar Tenemos listas en casa Ya está Simon se da un paseo Muy bien Relájala No pasa nada Tenemos el tiempo esta noche Que pasen rápida la noche durmiendo Que durman ahí como con prisa Bien Carter ya empieza a penalizar un poco ¿Qué te pasa Carter? ¿Qué me cuentas? Hambriento y madreado Ya Tuvo un paseo guapo Y veis Esto ha cambiado Son tres días más Pero ahora son más 40 Luego quedan más 30 Luego más 20 Furiosamente hambriento Carter Es que te has ido a dormir Sin comer Primo Que tienes demencia Yo lo entiendo Pero macho Te tengo que enseñar A vivir a estas alturas No, descanso Vamos a dejar que descanse hoy No quiero forzarlo tampoco Si no, luego se nos va la plapa a todos No, 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 no Fuera, fuera y fuera Luego esto seguramente Lo vamos a Recolocar Vamos a destruirlo Seguramente Y los huertos dentro de casa Es que me parece un poco peligroso O sea, peligroso No me gustó la otra vez Sinceramente Al cosechar esto Nos hemos cargado las plantas ¿Verdad? Creo que sí Me da la sensación que sí Meltdown de Carter Carter has comido, tío Lo primero ¿Estás comiendo? Vale, ahí estamos Lo primero es comer, primo Vale, ha comido una comida variada Perfecto Simon le hizo una broma Ha comido una comida rápida Vale, muy básica Pero ha comido una mesa Vale, es mucho más feliz que ayer, tío A construir Vamos, primos Esto no va a tardar mucho en hacerse Simon incluso está ayudándonos Simon va a investigar Ahí te quiero ver, primo Tú investigando De hecho, es que Simon no tiene interés en construcción No más logran proyectos Como en Ringworld No es que se pongan Y lo van a hacer mal Es que sencillamente Va a tardar la vida en hacerlo Creo que no nos interesa nada Con esto Todo vamos a apañar muy rápido Si no te terminan de construirlo Hoy va a faltar poquito Son las 10 de la mañana Y llevan la mitad O sea, la mitad Estoy exagerando un poco Pero bueno Mira, está la batalla Y no más material Muy bien, tío Vale, suministran material Pero van a por más Es como muy loco Bueno, por lo menos ahora parece que construyen en línea Tienen mucho mejor Mira ¿Qué vas a hacer? Construyendo suelo Va por más material Sí, cuando construyen entre varios Se hacen la picha un lío un poco Entiendo que uno suministra El otro no sabe dónde está En fin Van como liándose un pelín Pero no me parece mal Me todavía no haciendo todo Construcción 4 para cárter Perfecto, cárter Genial El tejadito, por cierto Lo tenemos aquí arriba Vamos a empezar a construir el tejado Bueno, es una pedazo de caja enorme Pero es que la otra vez La hicimos como muy chiquitita Y yo qué sé Quedaron unos cuartos Que daban auténtica lástima Tampoco estábamos por eso Que luego, para hacer las camas ¿Qué tal? ¿Qué material tenemos? Palitos, 15 O piedra, 15 A ver, camas de piedra No me las imagino, la verdad O sea, me las imagino Sí, pero cómodas No tiene que ser mucho Esto se hacía con escombro ¿Verdad? También Sí, con escombro metálico Perfecto Sí, es una casa O sea, está OP Está, es locamente grande Pero me gusta esto Son las 8 de las 3 De 10 horas Hemos hecho la mitad de la casa Más o menos, eh Algo cercano a la mitad Más o menos, sí Y Talas está investigando También muy rápido Eso es Simon, perfecto Ah, Talas investiga Talas, a ver un momento Es que tú construyes guay también, tío Perdóname, Talas Fíjate Talas, Talas, Talas Construcción Te pongo durante un tiempo Uno, ¿vale? O sea, tampoco Mucho rato Pero es que Tenía que terminar el eso A decir ahí Yo también he ayudado A investigar esto Lo que tú quieras Simon Cuidado con estos bichos ¿Podemos observarlos? Están cerquita, tío Quizás sea buena idea, eh Las 10 de la noche Talas, rascándoselo Huevos Está oscuro ¡Claro! Porque no trabajas ¿Tenemos la puerta? Acabemos puerta Maravilloso Me faltan trocitos de muro Por aquí, ¿verdad? ¿Queda como esto Un poco regular, o qué? Está un wall No sé si es por Por la forma de verlo A ver Si está todo planteado No, no, no Queda un hueco aquí Es por las ventanas No me queda muy claro Lo hemos hecho muy mal ahí, eh A ver, un momentito Podemos copiar esto No sé si cuando esté construido Se verá cerrado del todo, eh Se ve raro Te bajas hasta las 3 de la mañana, Grayson Toma drogas ¿Va a tener que gastar las cejas, o qué? Ahora penaliza, claro ¿Por qué? Porque tiene hambre, tiene de todo Espérate, vamos a reírnos contigo Tengo un montón de hambre Ponen a dormir primero Porque tengo como un retraso fortísimo Mis padres eran hermanos, fíjate A lo mejor me sobran con un gosoma Claro No entiendo ¿Por qué? Yo no les he prohibido comer esa comida, ¿verdad? No Pueden comer de lo que haya Cualquier cosa, vale Vale, talas sigue investigando Talas, estás ahí encecinado Y te he dicho que construya, primo ¿Puede ser eso? A ver, talas Perdóname, primo Ahí, me estoy ya lo joliendo contigo Talas Primero construyes y luego haces mierdas, ¿verdad? ¿Te puedo mandar a construir aquí o no? ¿O no? Ah, hay suficiente skill Ah No tiene skill suficiente para construir estas cosas Solamente para hacer el delivery Vale, 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 vale Queda piedra por ahí, 325 Así que todas estas piedras están miradas ya No hay más que traerlas, eh Y delivery tú no sabes hacer tampoco, talas A ver, estamos investigando los bichos con el otro no hay problema Bueno Simon, ¿qué tal vamos a investigar a estos bichitos, eh? Con los primáticos así con la mano A ver, es mucho molesto Porque hay que ir corriendo, persiguiéndolos No se quedan quietos, eh Pero bueno, puede ser curioso ¿Hoy dejamos otro terminado? Creo que sí, eh Ventana listas Ventana también lista Perfecto Temperatura actual 17 grados fuera, eh Producción de antibióticos Genial Decadley Vamos a ver qué es esto Este rectil 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 con larga cola Tiene unas marcas peculiares Y cuernos Que parece una corona Así que he decidido llamarlo Decadley Significa la corona del sol En el viejo lenguaje de mis ancestros Ajá Este rectil carnívoro Es un cazador nocturno Que utiliza sus dientes afilados Y su cola fuerte como armas Ajá Vale Parece que está como Digamos Atento de otros depredadores Intentará evitar una pelea Quizás valdría la pena Cazarlos como carne En principio Mientras podemos comer vegetales Me parece a mí que no, eh Porque de total ¿Para qué? O sea, si estéis bien vosotros Comiendo vegetales Que no hay nadie carnívoro Que esté penalizando Me parece un poco Inútil, la verdad A ver si Me he dejado algún Joyo aquí en toda la casa, tío Es que no me queda muy claro, eh No, está cerrado, tío Es que engaña un poco El método de construcción, eh Sí, luego Aparte La parte de arriba No es diáfana Me da la sensación O sea, veis como Tenemos un muro aquí arriba Puesto un suelo Como si de alguna manera Luego se pudiese llegar a aprovechar Podemos construir en dos levels Como se podía hacer en el En el coin medieval No lo sé Construyendo el tejado A ver, estamos avanzando Construcción, cinco Vale En cuanto a lo demás Producción Tenemos ya los barriles Que habrá que hacer los de chapa Claro, no hay otro material El 61 de chapa Y esto es para generar antibióticos Deberíamos empezar cuanto antes ¿Ponemos esto dentro de casa? Tiene que estar dentro de casa necesariamente Lo podemos dejar fuera, ¿verdad? O sea, aquí podemos trabajar durante un tiempo Sí, ¿por qué no? Un par de barrilitos por aquí Es un barracón, literalmente O sea, es un barracón tal cual No tiene más No han sido muy originales construyendo Vale, es como curioso A veces parece que está suministrado Porque se pone en color morado A veces parece que no Porque está en este color así como más turquesa Pero al final mientras me lo vayan haciendo Yo estoy feliz No tengo problemas, ¿eh? Lo bueno es que puedes entrar a ver la casa, tío Y antes había una cosa Si clicabas en un ítem Dentro de la casa Desaparecian los tejados Ah, ahora Aquí Vale Vale, falta por definir los cuartitos 3D de construcción No está más Para levantar una casa así de grande Animales agresivos Ojo ahí, ¿eh? Bien Son agresivos por ahora Pero fíjate Aquí hay uno muerto ya, tío Y se están pegando con algo Se lo están comiendo, ¿eh? Se comen entre ellos Son carnívoros O sea, son Mira, este está sangrando ¿Qué está pasando? Se están pegando con este otro bicho, ¿verdad? Fíjate O sea, cuando son agresivos Son agresivos con todo, ¿eh? Mira, mira Se están pegando ahí otra vez La vida no se me flipa Como interactúan entre ellos, ¿eh? Llevan como una cuchilla en la cola Enorme Animales agresivos 15 Y van a seguir bajando De hecho, cuando quieran hacer ataque Quizá quedan 3, ¿eh? Últimamente lo han hecho Lo han hecho como muy así siempre Siempre que van a hacer un ataque Están pegándose con otros bichos Y es que los revientan, ¿eh? Y de hecho, estos lobos se lo comen O sea, la cadena trófica es Bueno, comen Todos comen de todo Ya está, son carnívoros Animales agresivos 13 Son colegas, ¿eh? Nos ayudan Ni que matarlos a esos Además, están un pelín lejos de casa No hay problema ¿Qué tal? Estos también se mueren ¿Eh? 10 Lo malo que es de noche No tenemos mucha luz No habremos descansado Y se nos va a ir un poco la flapa Vamos a probar los rifles estos No he probado nunca los 4 rifles De los railguns ¿Por dónde van? Madre, relativamente cerca No sé qué alcance tenemos tampoco Vamos a reclutarlos a todos Lo malo es que están durmiendo Mañana tenemos el lío hecho Habrá que ponerles Sobre el libre o algo Ostras, llegan súper lejos Los rifles estos Me encanta, tío Vamos, mucho mejor que las pistolas, ¿eh? Habrá que ver Tienen muy poquito Cadencia de tiro Normal, son rifles ¡Wow, madre mía! ¡Hostias! Muy guapos los efectos, ¿eh? Muy, muy guapos Bueno Vaya diferencia, ¿eh? La luna, ¿veis lo que os digo? Hay como así pequeñas Emana como una especie De campo electromagnético Algo así Se pone color rojo Se ve como súper raro, tío O sea, da la sensación Que me ha pasado algo muy malo Ya los hemos convocumatido Muy guay, tío Mucho mejor Cuatro fusiles de estos de rail Habrá que avancear el juego Porque el otro día Era la hostia difícil Y yo ya sé cómo es súper fácil Pero bueno Está bien Me han gustado estos fusiles Mucho más que las pistolitas Hombre Talas va a meditar un poco ¿Tú has dormido, Talas? Y todo eso esta noche A regular, ¿eh? Debería ser Te la cama un rato Voy a construir el barril Ah, los podemos obligar a dormir Fíjate Ni lo había intentado, ¿eh? Como en Ringworld No te deja Ni lo había intentado 50 de grano No creo que haya suficiente O sea, tener cuánto Por ejemplo 10 No lo sé ¿Cuánto hay de grano? Por cierto 19 falta Pero había más hierba con grano, ¿verdad? Esto de hecho es hierba con grano Greengrass Si clico en todos Aparecen todos los que hay en el mapa No Habrá que irlos buscando por ahí, ¿eh? Estos son arbustitos De los que dan leña y poco más O sea, no nos interesa en nada Pero vamos buscando más Cárter hipotermia Venga, va, cárter Que nos metemos en la casa Y mismo Ya está todo listo, tío Ya está listo, de hecho Qué feo el maldito barracón, ¿eh? Pero esto va a estar Vamos, ya está cerrado Perfecto No sé Me encantan las texturas La verdad Mirarlas de cerca A ver Tenemos la casa lista Falta todo el interior Se escucha trabajar ahí súper rápido 35 más hemos sacado de por ahí Perfecto Vale, este perímetro O sea, ya está hecho el interior de la casa O bien, movemos esto Construimos más camas Creo que es mejor construirlas, ¿verdad? Porque no se cuesta No cuesta tanto No se tarda tanto De piedra Hay 33 palitos Gastamos 20 Voy a hacer las de metal Solo por curiosidad Porque las de piedra No sé Me parecen un poco como una de fesio, ¿sabes? Las ponemos centraditas ahí Por ejemplo Una, dos Tres y cuatro Y esta noche dormimos ya en camas cómodas, ¿eh? Talas va a comer Simon va a traer el material Está haciendo un delivery Vale, de investigación No tenemos nada en cola Siguiente investigación Que sea que cosa Tailoring Para hacer ropas No lo sé, tío Con esto conseguiremos gente Con el viaje a distancia Tenemos un pelín de fuel Esto es para conservar las verduras Destilación Para hacer bebidas alcohólicas Con base al grano Las ropas Es que van a aguantar un tiempo Casi un año, ¿vale? Vamos a tirar por la extracción de aceite Esto para evitar que nos caigan rayos Rompan cosas O se le caiga uno en la cabeza Que luego se quedan súper malitos Y energía eléctrica Sería un puntazo luego Tirar por ahí Estamos todos trabajando en construir Me parece maravilloso Ahí estamos Juntando esfuerzos Para conseguir tener esto listo hoy Va Lo que pasa es que va a estar todo súper oscuro Pero para eso tenemos además disponible El tema este De hacer No hemos cosechado ni uno, ¿verdad? Todavía Vale, eso es normal Vamos a priorizar la construcción de la casa Lo primero Y luego hacemos el resto Cuando esté la casa lista Nos podemos dedicar a otras cositas Va a ser un avance Que te cagas hoy Eso es Vamos a asignar las camas Que si no nos queda muy claro Mira, por ejemplo Grayson Que es el que más despacito camina Lo voy a ponerlo aquí Más afuera Y lo demás da un poquito igual ¿Vale? Este vamos a ponerle pues a Carter Por ejemplo Aquí le vamos a poner a Simon Y aquí a Talas ¿Vale? Talas tú aquí ¿Qué pasa? Que el suelo es un suelo de muy mala calidad Lo cual no le gusta nada ¿Eh? Podemos entrar dentro de la casa No sé, esto me gusta un montón Lo he hecho de menos en Ringworld Que te cagas Es súper incómoda la cámara Pero bueno Se puede ver los cuartitos como son Ya no son tan ridiculamente pequeños Como hicimos la otra vez Que la otra vez daban como coraje Daba corajillo verlos Y ahora ya por lo menos es una cosa decente Temperatura 27 grados dentro 29 fuera Es que no sé por las noches No nos compensa abrir y cerrar las ventanas Por las noches Ya te lo digo Eso sí que no Podemos cerrarlas del taco Todas las ventanas Multiple Vale Cerrar todas A ver si sigue entrando luz o qué Carter está sacando los pies Te entiendo Cerramos eso y deja entrar luz o qué Carter va a investigar No, 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 perdón Tiene las primeras mal puestas Cérrate esto, tío Handel Te has ido a la otra, eh Diría que sigue entrando luz, ¿verdad? Mira, ahí lo vemos Porque aquí O sea, es que no sé si gráficamente Quiero decir ¿Ves cómo se ve La animación aquí? O sea, el poquito de luz del sol Que entra Tío, me haces caso Regular, Carter, eh No he dado a shift No, deja de entrar la luz, eh Deja de entrar No me ha quedado muy claro, tío Yo por lo menos veo la calle de dentro ¿Sabes? Eso me da un poco de paz Lo otro me parece que es como estar ahí Encerrado de verdad Simon cerrando las ventanicas Vale, 28 grados Que no haga tanto frío por las noches, eh Sería una cosa interesante Producción Ya tenemos para hacer la prensa de aceite Y toda la historia Vamos a mover el workbench Hacia el interior de la casa Vamos a colocarlo, por ejemplo Debería estar en un sitio Donde pueda estar el material cerca También guardado Aquí vamos a ponerle unas baldas ¿Verdad? Sí Sí Y de hecho debemos poner también El otro Que no se ha todavía investigado Que sería el tema del No lo digo No lo digo, ¿verdad? Del tailoring también De las ropas, eh Lighting roads Vale, perfecto Ya podemos poner un par de rayos ahí Que no se nos muera la gente Porque cae un rayo en la cabeza Es que, o sea, parece una tontería Por lo tanto, un montón de tiempo, eh Aquí más o menos centradito Abarca todo, eh No va a durar mucho Pero luego abarca No está mal Seguimos sacando más metales Mira, un núcleo de CPU Fuera, fuera, fuera Y fuera Oh, mira qué tal, por cierto Sigue quedando un montón, eh Glitter caps Ya tenemos Vale Pues para no gastar energía eléctrica Aunque es una movida Por verlo más que nada, ¿vale? Vamos a poner los room torch estos Dentro de los cuartitos Vais a ver Es muy curioso Lo único es que Que hay que venir a recargarlos De vez en cuando Entonces no renta mucho por eso Precisamente Pero bueno O sea, para hacer algo así En plan rápido Iluminar la casa sin tener energía Es un puntazo Es muy, muy rápido de hacer Tal a va a aclear A limpiar eso De aquí luego podemos absorber Energía también, ¿vale? No es una cosa en la que puedas confiar Estamos en el desierto Habrá tormentas Pero la etapa de lluvias Viene por aquí O sea, falta un montón de tiempo todavía Para que llegue eso, ¿vale? Eso es Vamos a construir esto Para que lo veáis Que en la tercera serie no lo vimos Mola un montón Lo van a molestar este señor, ¿verdad? Vale, está haciendo un deliver Talas Talas, puedes construirlo Efectivamente Porfa En cola Comérselos antes Lo voy a construir No, me lo voy a comer mejor ¿Qué hace el loco? Construyendo Está yendo la piedra, entiendo ¿Le ha molestado ahora A la hora de dormir? Sí Ahí estamos Vale, perfecto Suficiente Por lo menos para verlo, ¿eh? Sleeping Ahora tenemos mejores dormitorios Con lo cual tendremos un beneficio, ¿verdad? En una habitación privada Claro Lo otro Si no es como que duermen En un sitio tan pequeñito Que ni les Tienen como un más tres Un más seis Luz para todos en sus cuartitos Genial Maravilloso Da un poco de mal rollo, ¿eh? Por lo menos a mí me da de mal rollo Pero bueno Mientras no sirva yo contento con eso Y lo siguiente es investigar El tema de la energía eléctrica Y empezar a iluminar la casa Y empezar a mover historias para adentro Los barriles están puestos para el grano Pero claro, no hay grano disponible Han salido diez palitos más de aquí Maravilloso Ostras, pedazo Hay tormentas de arena, ¿eh? No nos afectan en nada Pero entiendo que en el futuro sí No sé si se pueden llevar estructuras o qué Pero vamos, yo pondría que hicieran daño Que le moleste a ellos En fin Estamos comiendo un crudo ya, ¿eh? No me pone idea eso Además hace un frío del carajo Temperatura actual Menos un gradito dentro Ya, es que no es bueno esto Vamos a poner una pequeña hoguera, tío Como una zona de comedor aquí al fondo O algo así Si ponemos la cocina En este lateral Podemos ponerle la zona de relajo ¿No? Por ejemplo Carter se está tocando los pies No te preocupes Voy ya para ti Fireplace Es enorme Pero me gusta Pegadito aquí para el lado Vamos a ponerlo más centro Ahí Para mantener la casa más o menos caliente ¿Vale? Caliente un montón, de hecho Vamos a repasar prioridades Que igual estamos haciendo las cosas un poco locas Carter construye, cosecha, planta Y recoge pedacitos Vale La minería está en segundo plano Ajá ¿Quién es el que hace el handle? Es Simon Simon cocina y poco más Igual no le da tiempo a Simon a cocinar ya, ¿eh? Igual ya no le da tiempo Vamos a ponerle un 1 a todo el mundo En el tema de mantener las cosas en marcha Porque la luz A ver, no es tan importante Pero aquí la tiene que hacer Y si siempre hacemos hacer O sea, siempre lo tiene que hacer el mismo Al final perdemos rendimiento Grayson, tú investigando Eres un ser lamentable, ¿verdad? Tenías un 4 Es que no está mal, tío No está mal Fíjate, me gusta De hecho, Grayson casi Si investigase el Andaría menos por ahí ¿Verdad? Sí Andaría menos por ahí Vamos a ponerle un 1 a Grayson aquí O... Craftear También es que es bueno crafteando Pero no hay tanta diferencia Es lo que te digo Como anda despacito Tiene un 25 menos por ciento de velocidad Mientras se siente en un sitio Trabaja y haga las cositas ahí Perfecto Tarlas y cartas ya están aquí libres Vale Perfecto Estoraje Vamos a poner aquí Un huequecito para dejar la leña ¿Vale? Flap Configuramos esto En cuanto se haga Saca el martillo del bolsillo ahí Como en flanguarro Bien Esto, ¿qué hacemos? Solamente una cosa, ¿eh? Vamos a prohibirlo todo De seleccionar todo En materia de construcción Solamente los palitos, ¿vale? Para que esté la leña Cerquita de la hoguera Y lo alimentemos sin ningún problema Que sea eso rápido y ágil Y la cocina Quiero que sea la eléctrica Porque la otra requiere Echarle palitos Y estamos en la misma Todo lo que es eléctrico Requiere echarle palitos Y eso no es bien Que la cocina va a venir Por aquí dentro, seguro La cocina Podemos poner, por ejemplo La prensa de aceite cerquita Es que a 26, 57 Hay que dejar un hueco De hecho, si queremos Luego poner la nevera Las neveras son tres de largo No es poca cosa No es pequeña, precisamente ¿Qué tal de comida? ¿Cómo andamos? Cinco Y nos quedamos sin ingredientes Ya no, aún quedan 90 y 80 Ah, queda un montón La carne Podemos sacarla, tío Pero es que Da casi pereza La verdad No hacemos ninguna falta Ahí en Idle Tenemos a Talas Vale, Kevin Dwellers Se están quejando de una cosa Yete que el suelo Aunque se ve bonito Pero no está trabajado Para ellos es una porquería Por ver el otro día Las tiles cerámicos Pero no me gustó nada El efecto que dejan Es un poco raro Así que vamos a poner esto así Vamos a ver lo que te digo Vamos a hacer dos ambientes Ya te cuento Mira Hacemos esto así Que es la zona de estar ¿Vale? Y la nevera Y la cocina Vamos a hacer como un loft Ahí Todo diáfano Vamos a ver lo que te cuento Vamos a poner aquí Un tipo de suelo En la cocina Esto se ve mucho ¿Vale? No me estoy inventando nada Ceramic tiles En el suelo Y así la zona de cocina Que se vea como Un dos ambientes Pero sencillito Ahí en tu casa Oye vaya chale Que nos vamos a montar Un momento Primor ¿Podemos ir crafteando algo? ¿Vale la pena? Vendas Sí Glider cap Y Juice Leaf Hombre Estamos comiendo esto Por ahora Antibiotica Sí hombre Mira Vamos a ver Carter ¿Cómo estás ahora? Ahora está construyendo el suelo Lo cual no está mal Pero si cosechamos Por ejemplo Los cáctules Los cáctules Tío ¿Por qué digo cáctules? Me cago en ros ¿Me podéis matar por favor Alguien que le pille cerca? No es que estoy sufriendo A ver Cosechar los cáctules Electric grids Ya tenemos eso Y esto cosechar también Por fa ¿Vale? Todo ese agave Que se coseche Y los dos cáctules En fin Qué lamentable Tío No No te falta Vale Redes eléctricas investigadas Genial Estamos en tiempo ralentizado Sí Bien Aquí estamos La cocina ecléctica ¿Es mejor poner la cocina Antes que el resto de cosas? No Pero me apetece ¿Dónde la ponemos tío? ¿Cómo distribuimos esto? Si aquí va la nevera Por ejemplo Que ocupa tres Vamos a poner la cocina aquí ¿Verdad? Y aquí Tres y tres Sí Igual hay que ampliar Un pelín la zona ¿Eh? O sea Hacemos tipo isla Está flipando la pela ¿Cómo? No sé tío Luego vamos a mover La idea original Era ponerla aquí Y luego poner las neveras Ahí a continuación Pero acá no quiero poner Una nevera de espaldas Va a quedar Una nevera por detrás Lo típico que se dice Pues así va a quedar de feo Es que son gigantes ¿Eh? Vamos a ponerla por aquí A ver qué tal Power poles ¿Qué pasa? Hay que generar La energía De alguna manera Claro Con lo cual Lo siguiente sería Investigar por ejemplo Pues los paneles solares No están disponibles ¿Por qué? No hemos encontrado Electrónica Esto es importante Claro Generador diésel Lo podemos utilizar Pero va a rendir Súper poco No me interesa eso mucho Instrumentos musicales Fíjate Es una tontería Vamos a tirar primero Por esto Y luego por esto Porque en las expediciones Podemos encontrar a más gente Quizás sea interesante Pero claro Tenemos que seguir sacando De aquí material Y de hecho Habrá que salvajear esto Para ver si conseguimos Electrónica Podemos investigar El tema de los paneles solares Y esto habrá que irlo Metiendo para casa Cuanto antes Con lo cual Cosecha perdida 5 No te preocupes Eso nos dice Que hemos cumplido la cosecha Pero en realidad No hemos empezado a trabajarlo ¿Vale? Es una cosa Es una historia de juego Voy a poner aquí una estantería Y aquí otra estantería ¿Vale? Para guardar materiales De producción Genial Unpowered device Perfecto Maravilloso Está aquí listo Pronto lo podemos Funcionar Gente 39 minutos Vamos a dejarlo aquí Que se me va a dar la flapa Poco a poco Y van creciendo los capítulos ¿Vale? Así que nada Espero que lo disfruten Y nos vemos en el próximo Desaño Dentro de muy poquito Muchísimas gracias por verlo Por supuesto Como siempre Y hasta pronto Y hasta pronto